Ya, 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 vengo agarrando un nivel, sabes que nadie me puede parar, pero mira como tranquilo, sabes que te vengo a enseñar como se fluye, quieres hacerlo así, este rapero destruye, destruye flow, pero mira como tranquilo, sabes que te rato, tengo un momento tirando la rima, tranquilo, sabes que lo repito, sabes que nadie me para cuando son todos los testigos, ¿quieres hacerlo así? ¿Quieres hacerlo así? Sabes que no te sale, tú te me quedaste lento, bro, bro, en la competición, sabes que puedo ser el mejor, pero mira como tranquilo, sabes que yo vengo sonando con rap hardcore, tirando la rima, tranquilo, sabes que lo mato, ¿quieres hacerlo así? Yo vengo acá, lo lo remato, mira como tranquilo, sabes que me aceleran este juego tirando la rima, tranquilo, sabes que yo lo saco ya de nuevo, sabes que nadie me para, mira como yo vengo doblegando todo, todo lo que se me atraviesa tirando la rima, tranquilo, sabes que yo no, no. Puedo competir en el PMS porque estoy lejos Pero mira como tranquilo, sabes que yo lo dejo ¿Quieres hacerlo? Tranquilo, sabes que a mi nadie me quiere Con mis complejos, yo complejos casi no tengo Pero dice que me gana, sabes que solo me sostengo Me sostengo, solo sabes que no necesito de nadie Porque acá soy el rapero, yo soy el mejor freestyler Si no cargo una mochila es porque no lo necesito ¿Quieres hacerlo así de rap? Te me quedas chiquito Te me quedas chiquito cuando todo lo suelto Tirando la rima, tranquilo, sabes que nadie me para Yo me los invento, yo me los ingenio Tirando la rima, yo tengo el diseño Sabes que nadie me para con mi propio te enseño Te enseño rima, sabes que nadie me puede parar Pero mira como tranquilo, sabes que te dispara este carnal Así es como te enseño, bro ¿Quieres hacerlo? No te sale así de cabrón Mira, yo tengo fluidez, la rima te la pongo al derecho Te lo puedo hacer al revés en español o inglés Da lo mismo, man I got my level right here on the beat No soy the fucking king on the beat Mira como lo de mío, haciéndolo así, tranquilo Sabes que nadie me para disparando balas, tranquilo Mi pala lo saco, sabes que a mi nadie me puede parar Así vengo tirando rima, tranquilo, sabes lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Cuando me acelera en este juego Tirando la rima, tranquilo, sabes que nadie me para Mira como yo vengo de nuevo De nuevo lo vengo sacando, sabes que a mi nadie me para Yo vengo al mando cuando estoy improvisando Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato